Entrando Onagi, podrán todas ellas abren las compuertas y están en carrera a la parte de afuera, Golden Alina sale a dominar a un cuerpo, tres cuartos de cuerpo y ahora medio Onagi que adelanta adentro desde el segundo a solo cabeza Bagel Sandbox para el tercero en el cuarto, adelanta mucho afuera, Rajai Momenta también sigue en la batalla para ese segundo lugar Bagel Sandbox, faltando ahora unos 800 metros para el final, Golden Alina domina por medio cuerpo, Rajai Momenta ataca afuera y se le coloca solo el pescuezo a unos cinco cuerpos Bagel Sandbox, lucha la segunda posición, adentro está Onagi a la parte de afuera, Princesa Nira que ahora domina para la tercera posición, entrando en la recta final, a la parte de adentro, Golden Alina se defiende con el pescuezo en la delantera, Princesa Nira, Princesa Nira, afuera pasa al segundo, ya iguala y domina, aquí en los 150 finales, Princesa Nira, ya es dueña de la carrera, se despega con dos cuerpos aquí en los últimos 50, está ganando, Princesa Nira por cuerpo y cuarto. Princesa Nira, afuera pasa al segundo, ya es dueña de la carrera, se despega con dos cuerpos aquí en los últimos 50, está ganando,